Música Hola amor, nos vemos después de clase? Claro Chicos, chicos, vamos a ir a clase, por favor, son para hombres ¿Qué está pasando con esta historia que parece? Se está acabando Y no me digas que no es cierto, ya lo he notado Es evidente que lo nuestro se terminó Quiero gritarme, que ya no aguanto que me duele Me está matando Lo que creía para siempre se ha terminado No queda nada, solamente decirte adiós Y si tú quieres pues te vas Te dejo libre, puedes irte Haz lo que quieras, ¿qué más da? No me interesan tus mentiras, no lo quieras remediar Me queda claro, no hay nada por qué luchar Pero te quitas de los brazos El que has pasado tanto tiempo Con el que un día me lograste enamorar Y aunque me dueles la verdad Se ha terminado, este amor ha muerto ya ¿Qué está pasando con esta historia que parece? Se está acabando Y no me digas que no es cierto, ya lo he notado Es evidente que lo nuestro se terminó Quiero gritarme, que ya no aguanto que me duele Me está matando Lo que creía para siempre se ha terminado No queda nada, solamente decirte adiós Y si tú quieres pues te vas Te dejo libre, puedes irte Haz lo que quieras, ¿qué más da? No me interesan tus mentiras No lo quieras remediar Me queda claro, no hay nada por qué luchar Pero te quitas de los brazos El que has pasado tanto tiempo Con el que un día me lograste enamorar Y aunque me dueles la verdad Se ha terminado, este amor ha muerto ya No querías el aquel, pero no hay nada por qué me viene Gracias.